Bueno, ya para finalizar, quiero compartirles algunos enlaces de interés para que puedan ahondar o aprender más sobre el proceso de Design Thinking. Primero tenemos esta página web que se llama Design Thinking en español, donde se presenta una explicación del método y herramientas a este proceso. Como pueden ver, aquí simplemente nos muestra otra vez también la definición del proceso de Design Thinking. Quiénes lo utilizan, cómo funciona, en qué consiste el proceso y las técnicas, como mencionamos anteriormente, que se pueden emplear en cada una de las fases. Este recurso es muy, muy interesante y, bueno, está en español, lo cual puede facilitar su lectura. El siguiente es un enlace en inglés de Norman Group, el cual es un curso o un artículo muy breve llamado Design Thinking One-on-One, donde, bueno, se presenta sobre la historia de Design Thinking, cada una de las fases. También se los recomiendo un poco para ahondar más en el tema o tener otra fuente. También este sitio web de Norman Group tiene muchos artículos sobre la metodología de Design Thinking y técnicas que también les recomiendo revisar si les resulta de interés. Y por último, un libro. Este es el libro, digamos, por excelencia, para entender el Design Thinking. Es un libro que se llama Change by Design, que fue escrito por Tim Brown. Como mencionamos anteriormente, es el creador o a la persona que se le atribuye el concepto moderno de Design Thinking. Entonces, este libro, que lo pueden comprar en línea, bueno, aquí, por ejemplo, este es el sitio web de Ideo. Ideo es la empresa de consultoría en diseño de producto empleando Design Thinking, del cual Tim Brown es el director general. Pero bueno, aquí nos manda un link a Amazon para adquirir el libro. El libro también está disponible en inglés, está disponible en español. Bueno, les animo a adquirirlo y poder leerlo. Es bastante interesante, muy revelador. Este, sobre todo, leer directamente del autor su visión sobre el método. Es súper, súper interesante, se los recomiendo. Este, y bueno, pues, son fuentes que pueden tener sobre este método de Design Thinking. Espero que les sea de utilidad. Y bueno, hasta aquí toda la explicación del proceso de Design Thinking.